¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén viendo, bienvenidos a Roca Escultura. Toda la gente que siempre nos sigue, toda la comunidad de toda Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, toda la gente de Estados Unidos, México, toda la gente de México que nos ama. ¿Cómo están? Estamos aquí con Javier y Luque de División Minúscula. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Un saludo a toda la comunidad que siempre los quiere, toda la gente de Latinoamérica que los ama. Los ama. Oigan, pues van a celebrar sus 25 años, 25 años de división minúscula. ¿Cómo se sienten? Pues viejos. No, la verdad es que el día de hoy que hemos estado haciendo promo y entrevistas, como que nos empieza a caer el 20, al menos a mí como me empiezo a pensar 25 años, como que no me había caído el 20, ¿sabes? Es como, es toda una vida, ¿no? He estado más tiempo de mi vida dentro de esta banda que fuera de ella. Entonces, se siente muy bien, se siente bien porque de alguna manera siento que llegamos como plenos, ¿no? O sea, llegamos siguiendo, proponiendo cosas, sintiéndonos a gusto con lo que hacemos, llevándonos bien entre nosotros. Claro. Teniendo esos shows que no tanto nos gusta tener, teniendo estos fans que nos han seguido desde el día uno, porque hay fans que nos siguen desde hace 20 años o más, y ver también a esos fans nuevos, ¿no? Que hay fans más jóvenes de lo que es la banda. Entonces, eso habla muy bien, ¿no? Se siente muy bien y creo que artísticamente dentro de División Minúscula hemos podido tener todas estas inquietudes musicales donde hemos podido ser plenos al poder intentar cosas distintas y hacer discos distintos uno al otro y eso se siente bien, ¿no? Después al voltear hacia atrás una carrera de 25 años como muy llena de todo eso, ¿no? Claro, pues 25 años no es cualquier cosa, ¿eh? Como tú dices, es una vida, o son varias vidas, ¿no? Sí. Varias vidas dentro de 25 años. Luque, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú después de 25 años, después de haber empezado? Bueno, el Extrañando Casa salió en el 2001, pero ustedes empezaron en 96, 97 con los demos, desde ciclorama, de todo eso, hasta lo último que vienen haciendo con laberintos, ¿cómo te sientes? Pues, hijos, la verdad, a veces es un poco difícil voltear y ver de cómo se empezó a cómo se está ahorita, ¿no? Ser cuatro amigos, chavos de Matamoros, que es una ciudad pequeña, que nos juntábamos a echar una caguama y a tocar canciones de nosotros, porque pues en vez de irnos a jugar fútbol, lo que nos gustaba era hacer música, a ver que tenemos un Palacio de los Deportes ahora en diciembre, que de hecho fue mi primer concierto que yo vi en mi vida, que estaba en secundaria, fue en el Palacio de los Deportes, entonces para mí sí, a Metallica, con el disco negro, este, sí es como que algo surreal a veces, ¿no? Y lo más padre para mí de todo este viaje es que sigo haciendo lo mismo con esas mismas tres personas que empecé a hacerlo hace 25 años, ¿no? Y hemos vivido de todo, ¿no? Así como tragos muy amargos, hemos vivido victorias muy fuertes y pues es toda una vida, como comenta Javier, o sea, tengo más en este grupo que no, entonces, y quieras o no, ahora que fue la pandemia, que estuvimos 18 meses sin poder hacer nada, de no juntarnos a salir a dar un show, a hacer una canción, a juntarnos a echar unos tragos y todo tenía que ser por Zoom, este, como que también hizo que recuperar un poco esa juventud, ¿no? Esa como ganas de regresar un poco a lo que nos hizo empezar esta banda, ¿no? Como que esos sonidos y pues muy contento, ¿no? De todo, o sea, Laberintos ha tenido una recepción muy chingona, tanto que en el festival donde la estrenamos, que fue el fin pasado en el Machaca, ya la gente la estaba joreando y todo, ¿no? Por lo general la gente siempre como que esa canción nueva tarda en como reaccionar a ella, pero ahora a los tres días ya la estaban joreando y gente arrancándose la playera y sufriendo con la canción. Estuvo increíble. Es algo, pues, es increíble, ¿no? Surreal a veces todo lo que cuatro chicos de Matamoros llegaron a hacer. No, estuvo increíble su presentación, yo estuve ahí en primera fila en Barrera viéndolos. Estaba el sábado pasado. Oye, pero entonces fue el estreno de Laberintos en el escenario o qué? Sí, es la primera vez que se toca, que se tocaba en vivo. Ya, pero entonces, pues la gente sí lo estaba cantando. Sí, sí, sí. Toda la gente lo estaba cantando y yo no pensé que la fueran a estrenar ahí. Y estuvo increíble su show, o sea, después de 25 años, la gente los ama, los adora por todos lados, aquí en México, en Latinoamérica, a todos lados donde se separan, la gente los adora y van a tener un concierto aquí en Monterrey el 25 de noviembre, el día de mi cumpleaños. ¡Órale! Va a ser mi regalo de cumpleaños. ¿Qué podrían decir ustedes qué hay de diferencia entre ese concierto en el Palacio o lo que hubo, lo que vimos el fin pasado? Pues definitivamente, sabes que los festivales suelen ser como esta cosa rara para los artistas porque te dan una hora para tocar o 50 minutos y de repente, en este caso pudimos meter ahí Laberintos, que es el nuevo sencillo, y la gente la aceptó chingón, ¿no? Increíble. Pero generalmente, pues estás tocando no nada más para la gente que te va a ver, sino la gente que está ahí viendo a otro artista o simplemente fue a asistir al festival. Entonces, de repente metes como las canciones más representativas de la banda, ¿no? Las que la gente ubicó en el radio, en la tele, las más populares, de alguna manera. Entonces, no hay mucha manera de donde te puedas hacer y proponer algo como dentro del setlist, ¿no? Porque la gente está esperando eso, ¿no? Hay que ser una media entre los fans y la gente que te está viendo tal vez por primera vez. Entonces, pues los conciertos nuestros, donde tenemos la libertad de tocar, si queremos tres horas o si queremos tocar lo que sea, pues ahí tenemos oportunidad de tener nuestro equipo, nuestro crew, nuestro set, todo. Entonces, si queremos meter canciones acústicas, las podemos meter. Si queremos meter canciones que probablemente no son las más populares de ciertos discos, nos podemos dar el lujo de hacerlo. Y la gente que va ahí, obviamente sabe que puede esperar ese tipo de cosas, ¿no? Que son canciones que probablemente nunca fueron sencillos, pero a lo largo de la historia te das cuenta que son canciones que la gente las ha hecho muy favoritas de tal o cual disco. Entonces, lo padre de eso, de esos conciertos así propios, es que tienes oportunidad de jugar como con un mood del concierto, ¿no? De jugar con emociones y con un ritmo del concierto en general. En un festival, pues realmente es a lo que vas, un, dos, tres y vámonos del que sigue, ¿no? Entonces, nos gustan ambos, ¿no? La verdad es que es divertido también irte a meter al festival y hacerlo así de carrerita, pero lo chido, lo chido es obviamente cuando la gente va y sabe que va a escuchar canciones que generalmente no escucharía en un festival, ¿no? Claro. Sí, claro. Un show más completo, un show más íntimo para los fans directamente de División Minúscula. Y, por ejemplo, suelen, como tú dices, jugar un poco, experimentar un poco con el público. Y si yo, por ejemplo, que mi canción favorita de División es Ideales Blancos, ¿se las llego a pedir ahí? ¿La tocan en ese momento o no? Sí, sí pasa. Sí pasa. De repente, ¿sabes qué? Que tratamos de que todos tengan de alguna manera fresca las canciones, ¿no? O sea, no las ensayamos probablemente, pero creo que todas las tenemos ahí como presentes, ¿no? Sí, sí tratamos. Y en este concierto en especial, obviamente son 25 años y queremos hacer como, o estamos haciendo como un pasaje de lo que es nuestra carrera, ¿no? Entonces, digamos que no podemos saltarnos del Extrayendo Casa, pues canciones como Ideales Blancos o como Música o como Todo, que son canciones rápidas con las cuales empezamos, que marcaron mucho el estilo de División Minúscula en esa época, ¿no? La gente ubica, la mayoría de la gente probablemente ubica Cursi de esa época o Televidente, que son las que solimos tocar en ciertos shows. Pero en este yo creo que sí amerita a que toquemos ese tipo de canciones como tú dices, ¿no? Que son canciones que la gente quiere y generalmente no tocamos tan seguido, ¿no? Pues yo voy a estar esperando Ideales Blancos, ojalá la toquen aquí en... Hay que apuntarla, hay que apuntarla. Aquí en Monterrey el 25 de noviembre. 25 de noviembre aquí en Monterrey, ¿cuándo es en el Palacio? 17 de diciembre. 17 de diciembre, los vamos a estar esperando aquí en México. Pero antes de irnos, ¿algo que quieran decirle a toda la gente de Latinoamérica que los está viendo? Claro. Estamos recorriendo México con esta quiera de los 25 años todo este año. Lo tenemos prácticamente lleno de aquí a fin de año. Muy agradecidos con todo el trabajo y la gente que nos está llevando a todos lados. El próximo año espérenos en Centro y Sudamérica. Ya se están cerrando fechas por allá, igual que Estados Unidos. Vamos para Colombia en próximo mes, en agosto. 13 y 14 de agosto. El 13 estamos en Bogotá y 14 en Medellín. Para todos nuestros amigos de por allá, que cada que vamos también nos reciben increíble, nos la pasamos genial. Entonces nos vemos por allá también en 13 y 14, Bogotá y Medellín. Y obviamente, como decías, estos dos shows son los más grandes de nuestra carrera, siendo el del Palacio el 17 de diciembre, el más grande de nuestra carrera. Yo quisiera invitar, hacer una cordial invitación a toda la gente que está viendo esto, sea de donde sea. No importa que visitemos tu ciudad, déjense caer al 17 a la Ciudad de México, porque siento que es como una celebración de todos. O sea, no es de nosotros. Es como de toda la división que ya no es minúscula, es mayúscula. Entonces está bien chido cuando de repente te das cuenta y dices quiénes vienen de Monterrey, quiénes vienen de Durango y quiénes vienen de Matamoros y ves los grupos de gente. Eso pasa muy seguido cuando hacemos conciertos acá grandes, por ejemplo, en el Pepsi Center que tuvimos el año pasado. Entonces yo los invitaría que vayan planeando su viaje para el 17 de diciembre para el Palacio de los Deportes, porque creo que va a ser una noche muy especial para todos. Va a ser una noche increíble. Yo también los invito a todos los que puedan. Ahí nos vemos. Ahí hacemos, llegamos ahí, invasión al Palacio de los Deportes, ¿no? De toda la típica. Va a estar increíble. Pues muchísimas gracias, chicos, Javier y Luque, por haber estado aquí un ratito. Los vamos a estar esperando con ansias esos dos conciertos. Y vayan a escuchar Laberintos, el nuevo sencillo de división minúscula. Recuerden, el rock es cultura. Saludos. Saludos.